¿Qué tal amigos de Ultracinema? En esta ocasión les presentaremos las noticias más relevantes del mundo cinematográfico en este 2012. Tal parece que recrear cuentos clásicos está algo de moda, tal es el caso de Blanca Nieves o Caperucita Roja. Ahora toca el turno a La Bella Durmiente, que ahora se titulará Maléfica. Dicha cinta estará dirigida por Robert Stromberg. Según rumores, la posible actriz que encarnará a la Princesa Aurora será Elle Fanning, hermana de Dakota Fanning, y tendremos la participación de la hermosa Angelina Jolie como la malvada Maléfica. Tendremos que esperar un par de años para esta entrega que será en el 2014. Tendremos una adaptación de uno de los clásicos de la literatura, aparte que ha sido un musical inolvidable y aclamado por muchos, Los Miserables. Dicha producción comenzó a filmarse el mes pasado y estará exhibiéndose a finales de este mismo año. La cinta tendrá como reparto a celebridades como Anne Hathaway, Amanda Seafrith y la excéntrica Elena Bonham Carter. El tema de los vampiros ha sido el tema en boga en los últimos años, y este 2012 no será excepción para tener una buena y vampírica producción. Ahora en la dirección de Tim Burton, la cinta tendrá como título Dark Shadows, y su estreno está previsto para 2012. Basada en la serie gótica del mismo nombre, la película será producida y protagonizada por Johnny Depp, quien confiesa haber sido fanático de la serie durante su niñez. Depp, que encarnará a un vampiro, compartirá cartel con Elena Bonham Carter, Michelle Pfeiffer, Johnny Lee Miller y Chloe Moretz, entre otros. Amigos, acabamos de llegar al final del news, esperemos lo hayan disfrutado. Quédense con nosotros en Ultracinema, hasta la próxima.